Soy, 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 yo necesito saber Si quieres ser mi amante de él Es bonito recibir a partir de tu corazón Si es precioso sentir que un lado voy por ansiado en piel No sé si tú sabes que quieres ser de la vida Nunca siempre cuesta que no hay esfuerzo Suelo de esta zona, suelo de esta zona No necesito saber si quieres ser de la vida No necesito saber si quieres ser de la vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y perdiendo! Yo ¡vio!